En África tenemos una creencia. En tiempos de grandes cambios el Creador nos envía a sus mensajeros. Y se nos presentan en forma de animales. Siempre son animales de colores poco usuales. Estos mensajeros se enfrentan a una vida de dificultades, porque son diferentes. Esta historia trata sobre tres de estos animales especiales. Un babuino blanco, un cocodrilo amarillo y un león blanco. Son los extraños de África. La llegada de un mensajero siempre es una sorpresa. Pueden aparecer en los lugares más inesperados. Este cocodrilo es un temible guardián del río, pero también es una buena madre. Sus crías están saliendo del cascarón y empiezan a llamarla desde el nido que excavó hace 12 semanas. Es hora de recoger a los pequeños y llevarlos a un lugar seguro. Las crías de cocodrilo son verdes, lo que les permite ocultarse en el agua. Pero uno de ellos es diferente. Es amarillo brillante. Su nombre es Oka, como el sol, cuyo color ha adoptado. La aventura vital de estos pequeños comienza con un paseo en las fauces de su madre. Al momento, el instinto de morder de la madre queda superado por otro más fuerte, el de cuidar de sus pequeños. Su boca tiene un bolsillo especial en el que viaja a Oka. Lleva a Oka y a sus hermanos a un estanque cercano en el río. Allí estarán a salvo con ella. Otro mensajero ha aparecido entre los babuinos. También comió, pero esta vez es él quien tiene que agarrarse. Las demás crías de babuino son casi negras, pero él ha nacido blanco. Se llama Senga porque tiene el color de la leche. El mensajero que veneramos por encima de los demás llega por tierra. Toda su familia es del mismo color pardo. Y los gobierna un oscuro y orgulloso rey. Pero este cachorro de león es blanco. Se llama Quito, la joya. Apenas tiene unas semanas, pero ya destaca entre sus hermanos. Cuando crezcan, ellos tendrán la vida de los leones normales. Pero ¿a qué desafío se enfrentará el joven Quito? ¿Atraerá su pelaje blanco a su enemiga la hiena? ¿O lo hará demasiado visible para poder capturar impalas y cebras? Tenemos una leyenda que explica la razón de que existan los mensajeros. Hace mucho tiempo, cuando el Ser Supremo creó a todos los animales de África, había muchas más especies de las que podamos imaginar. A cada animal se le dio sus colores especiales. No había dos iguales. Pero igual que los humanos, los animales eran vanidosos y querían saber cuál de ellos era el más hermoso. Convocaron una gran asamblea en el gran abrevadero para decidirlo. El puerco espín proclamó que con sus largas púas negras y blancas, él era el más hermoso. Pero los demás se rieron y dijeron que parecía un espino andante. El puerco espín se fue jurando que clavaría sus púas a cualquier animal que se le acercara. El cocodrilo dijo que él tenía la piel más hermosa. Pero todos los demás dijeron que su piel llena de bultos era tan fea como la del sapo, con el que compartía sus charcas. El cocodrilo se alejó gruñendo que si alguno de ellos se acercaba a su charca, lo devoraría. Pronto quedó claro que nunca se pondrían de acuerdo sobre cuál era el más bello de los animales. Y lo que es peor, todos quedaron descontentos de sus propios colores. Al verlos quejarse tanto, el creador se enfureció. Y por ello creó algunos animales que tenían un aspecto muy diferente al de los demás. Ellos serían sus mensajeros sagrados. Dijo a los demás animales que observaran cómo estos mensajeros se esforzaban por sobrevivir con sus colores diferentes. Y para asegurarse de que todos los animales los vieran, puso algunos en la tierra, otros en los árboles y otros en el agua. Los colores y dibujos de los animales africanos son como un magnífico arco iris. A veces los utilizan para comunicarse. Otras veces para esconderse. O para confundir. Los extraños no siguen estas normas. Ellos destacan siempre. Una lección viviente para todos los demás. La madre cocodrilo permanece junto a sus crías durante sus primeras semanas de vida. Hay depredadores que se alimentan de ellos, incluidos otros cocodrilos adultos. Nuestro pequeño mensajero Oka tiene un color tan vivo que casi brilla. De alguna forma tiene que evitar que lo vean. Pero no es fácil. Por fortuna su madre mantiene a los depredadores a distancia. De momento. Las demás crías se confunden más fácilmente con el entorno. Su piel verde, oscura y marrón cumple con su cometido. Sin camuflaje Oka necesitará ser más inteligente y estar más alerta que sus hermanos para sobrevivir a estos peligrosos primeros meses. El león mensajero, el juguetón Quito, tiene ya tres meses. A diferencia de Oka, él no solo cuenta con la protección de su madre, sino de toda la manada. Por ahora está seguro y puede dedicarse a jugar como los demás cachorros. Los ojos y el morro pardos de Quito demuestran que no es un albino, que no tendría pigmentación ninguna. Su color procede de un gen que hace que su pelaje sea blanco, como la nieve. Pero viendo a su madre limpiarlo, se podría pensar que le ha quitado el color a la metones. Los hermanos y hermanas de Quito tienen abundantes manchas. Un buen camuflaje para ocultarse de los depredadores entre la vegetación. Pero estas manchas desaparecerán cuando crezcan. Quito es más vulnerable. Siempre destacará. Tendrá que aprender a cuidar de sí mismo. Y su madre está ansiosa por enseñarle a hacerlo. Aprender a acechar a sus hermanos también es un buen entrenamiento. Para poder llegar a la edad adulta, todo león tiene que convertirse en un buen cazador. Pero un león blanco, al que las presas pueden detectar con facilidad, tiene que aprender a ser un gran cazador. En estas primeras semanas de su vida, Quito se medirá con los otros cachorros y aprenderá a conocer su fuerza y sus debilidades. Quito conseguirá sobrevivir estos meses con la protección y el apoyo de la manada. Ellos lo alimentarán y lo protegerán. Su color todavía no es una desventaja. En África, un animal de color blanco siempre tendrá una vida más difícil. Pero según una de nuestras leyendas zulúes, el color blanco también es mágico. Hay quien cree que el león blanco puede hacerse invisible a los demás. Su camuflaje viene de su alma. Y él elige cuando se hace visible. En muchas de nuestras culturas el león es el rey. Es el más venerado y respetado de los animales. Y el más poderoso. Pero el león blanco es el más especial de todos. Quizá por su color blanco o simplemente por ser una cría, Senga el babuino también recibe un trato especial en su manada. Le une un vínculo muy fuerte con su madre. Pero como todos los babuinos, es de naturaleza curiosa y pronto se aventura a explorar el mundo. A pesar de todo, su madre lo vigila atentamente. La manada de babuinos se mantiene unida. Por ello, cuando en la zona se acaba la comida, se desplazan todos juntos a otro lugar. Senga viaja agarrado a su madre. Los babuinos viven en grandes grupos familiares que pueden alcanzar los 200 miembros. Esos son muchos ojos para detectar el peligro. Aún así, Senga siempre atraerá la atención de los depredadores. Incluso dentro de la manada, Senga llama la atención. Su madre tiene una posición elevada en la manada, lo que significa que tiene privilegios especiales, como limpiezas extra. Los pequeños babuinos heredan la posición social de sus madres. Esto dará a Senga mayores posibilidades de sobrevivir. Es la hora de que Quito reciba su primera lección de caza. Incluso en la noche destaca su color blanco. La manada caza en equipo. Su pelaje más oscuro se confunde con la vegetación. Quito tiene que quedarse atrás, observar y aprender. La clave del éxito en la caza es acercarse lo suficiente. El león debe mantenerse oculto. Ahora Quito y los demás cachorros ya pueden acercarse. El gran macho reclama su derecho a ser el primero en el banquete. Los leones comen según ordena la jerarquía. Un pequeño impala deja poco para el resto de la manada, una vez que el macho ha quedado satisfecho. Las leonas tendrán que luchar por los restos. Los cachorros comerán los últimos, si queda algo. Por suerte, Quito sigue alimentándose sobre todo de la leche de su madre. Pero este pequeño león ya se siente cazador y no renuncia a conseguir un bocado. Le ha echado el ojo a un hueso, pero una hembra lo pone en su sitio. Quito no se rinde, y eso es una buena señal. Un león debe luchar para sobrevivir. Al final encuentra a alguien dispuesto a compartir. Ya no hay duda de que el valiente Quito podrá superar los retos de la manada. Muchos cachorros no lo consiguen. En el estanque guardería de los cocodrilos ha habido cambios. La madre se ha ido, y ahora las crías tienen que arreglarse las olas. Para sobrevivir, los pequeños cocodrilos tendrán que cazar insectos y otros animales pequeños. Los jóvenes cocodrilos verdes se están convirtiendo en buenos cazadores. Sus víctimas no los detectan tan fácilmente como Aoka. Él tendrá que aprender a ser todavía mejor cazador. Está aprendiendo a acechar a sus presas, pero también debe ser muy consciente de que otros animales le acechan a él. Solo una de cada 100 crías de cocodrilo llega a la edad adulta. La mayoría son devorados por grandes depredadores como las garzas de afilado pico. La piel amarilla de Oka tiene una ventaja. Le permite esconderse entre las hierbas más claras, pero eso no le garantiza la seguridad. Su peor enemigo es el varano. Los pequeños cocodrilos son su comida favorita. Las crías que han visto al varano se sumergen en el agua entre los juncos. Otros se quedan inmóviles, esperando que su camuflaje sea lo bastante bueno. Oka debe tener cuidado. El varano puede olerlo incluso debajo del agua. Esta vez el gran lagarto ha elegido a otra víctima. Mientras los demás huyen, este pequeño cocodrilo no ha visto al varano y está haciendo demasiado ruido. Quizá piensa que su madre todavía está allí para protegerlo. Oka es muy consciente del peligro y permanece inmóvil y en silencio. Para esta otra cría ya es demasiado tarde. A veces ni siquiera el mejor camuflaje es suficiente. Oka deberá mantenerse en guardia mientras sea pequeño. Un día será lo bastante grande para hacer cambiar las tornas y cazar a los varanos. Cuando el creador envió a sus mensajeros, se aseguró de que también fueran bien visibles en las aguas enfangadas. Dándoles los colores más llamativos. Y ninguno lo es más que el hipopótamo rosa. Normalmente los hipopótamos son de color marrón oscuro. Pero esta hembra nació sin apenas pigmento en la piel. Su piel, como la de todos los hipopótamos, secreta un aceite rojizo que actúa como protector solar y antibiótico. También oscurece la piel de los hipopótamos normales, pero a un hipopótamo blanco lo tiña de rosa. Pero incluso con este protector solar natural, nuestra hembra puede sufrir quemaduras. Esta hembra tiene su propia belleza natural, pero los demás hipopótamos no le dan un tratamiento especial. De hecho, se ve obligada a vivir en los alrededores del grupo con el resto de hipopótamos menos importantes. Quizá el resto del grupo percibe que su piel clara hace que la mensajera sea más débil y más vulnerable a las enfermedades. Incluso en el agua, la hembra se ve expuesta a los rayos del sol. Su única defensa es sumergirse. Los hipopótamos hembras se pelean por los mejores lugares. La hembra rosa hace lo que puede por defender su espacio, pero su batalla diaria contra el sol no le deja muchas energías sobrantes. Los hipopótamos viven en grupos familiares mandados por un macho dominante que defiende su territorio con ferocidad. El hipopótamo marca su territorio esparciendo por él su orina y excrementos. Los bosquimanos San tienen una leyenda que explica por qué el hipopótamo vive en el agua y por qué tiene la costumbre de esparcir sus excrementos. Al principio, cuando fue creado, el hipopótamo vivía en la tierra. Pero a causa de su piel sensible y sin pelo, el sol era demasiado fuerte para él. Y además era agotador arrastrar su enorme cuerpo de aquí para allá. Entonces pidió al creador que le permitiera vivir en el río. Allí estaría mucho más fresco y podría mover su gran cuerpo sin dificultad. Pero al creador le preocupaba que con sus grandes fauces y su insaciable apetito acabara con todos los peces. El hipopótamo prometió que no comería pescado, sino solo plantas, y que después de cada comida sacudiría la cola extendiendo sus excrementos para demostrar que no contenían una sola espina de pescado. Y hasta hoy ha mantenido su promesa. Nuestra hembra rosa tiene suerte de que el creador accediera a permitirle vivir en el agua. Con una piel tan sensible moriría si tuviera que vivir en tierra. Y no es el único animal sensible al sol. Senga, el babuino blanco, tampoco tiene apenas pigmentación en la piel que le proteja del dañino sol. Por ahora el pequeño está fuerte y sano. El color normal del babuino le protege de los rayos más perjudiciales. Pero cuando Senga sea adulto el sol hará daño a su piel, como le ha ocurrido a este viejo macho. Tiene el mismo color que Senga y ya en la vejez su piel está muy dañada. No vivirá mucho más. Si viviera solo, este viejo macho blanco ya habría sido presa de los depredadores. Pero por suerte, pertenecer a una gran manada le ha permitido sobrevivir. El resto de la manada sigue cuidando de él. Entre los babuinos existe la lealtad. Estos cuidados extras son buenos porque los ejemplares blancos padecen más enfermedades de la piel que sus congéneres. Es muy probable que Senga también padezcan enfermedades. Pero ahora mismo el sol no es su mayor preocupación. Hay otra que se oculta en los árboles y cuenta con un soberbio camuflaje. Es el leopardo. Igual que nuestras huellas dactilares, el dibujo de manchas de cada leopardo es único. Existe una leyenda sobre cómo el leopardo consiguió sus manchas. Hubo un tiempo poco después de la creación del mundo en que el hombre y el leopardo eran los mejores amigos. Pero eran tan jóvenes que el creador aún no les había dado color ni dibujo. El hombre y el leopardo querían tener un color oscuro que les ayudara a ocultarse entre las sombras del bosque para poder cazar sin ser vistos. El hombre aplastó un gran escarabajo negro y utilizó su sangre para pintarse de negro de la cabeza a los pies. Y cuando todavía tenía los dedos manchados de sangre, los presionó sobre la piel de su amigo el leopardo hasta cubrirlo de manchas. Por eso los leopardos pueden ocultarse también entre las sombras de la vegetación. Tenemos otro dicho. El cazador que muestra sus manchas se queda sin comer. Tiene que permanecer oculto, invisible. Y si eso es imposible, entonces tiene que cambiar las manchas. Y eso es algo que el leopardo puede hacer. En algunos lugares el leopardo es negro debido a que tiene una gran cantidad de pigmento en la piel. En la hierba y a la luz del día supone una desventaja. Aquí el leopardo siempre será visible. Pero este leopardo prefiere la oscuridad, donde puede esconderse fácilmente. Si miramos cuidadosamente, las manchas que le dio su amigo el hombre siguen ahí, bajo su oscura capa. Este leopardo debió buscarse su propio escarabajo. Cuando cae el sol, el leopardo negro es el rey de la noche. Sus presas no saben que está ahí hasta que es tarde. El leopardo negro es una muestra de que a veces tiene ventaja ser de un color diferente. Sin embargo, el leopardo negro no siempre se sale con la suyac. Algunas de sus presas también han adoptado el color negro. Los impalas suelen ser de color marrón rojizo, pero en algunas zonas de África del Sur han aparecido impalas negros. La coloración negra es poco frecuente entre ellos. A la luz del día destacan poderosamente. Esto es una gran desventaja porque el león y el leopardo, depredadores de los impalas, ven en blanco y negro. Y pueden ver a un impala negro mucho mejor. Sin embargo, el negro es un buen color para la noche, cuando la mayoría de los depredadores salen a cazar. quizá la evolución favorezca a este mensajero y en el futuro haya más impalas negros. Para los animales que nacen blancos, la historia es muy diferente. Este puerco espín hembra es completamente blanco y a la luz de la luna brilla como un faro. Sus ojos en rosa indican que es una auténtica albina y que carece por completo de pigmentación. Debería ser negra como su compañero, con franjas blancas en las púas. Estos puercoespines sólo salen de noche, por lo que siempre serán visibles donde quiera que vayan. Tendrán que hacer uso de sus abuzadas púas para sobrevivir. Su compañero ya tiene bastante por hoy, pero ella aún tiene hambre. Come raíces y brotes tiernos, por lo que tiene que cavar mucho para comer. Al tener que trabajar tanto para comer, a veces baja la guardia. Y ese puede ser un grave error porque aquí, durante la noche, acechan muchos peligros, como los cocodrilos. Este depredador es tan duro que unas cuantas espinas no le detendrán y sabe que un puercoespín es una buena comida. El puercoespín se acerca pero percibe que algo va mal. El cocodrilo es un cazador paciente. Sabe esperar. Como muchos albinos, este puercoespín no tiene buena vista. Pero el cocodrilo sí. Y sigue todos sus movimientos. El brillante color del puercoespín lo delata. A menudo, momentos como este deciden el destino de un animal albino. Esta noche, el cocodrilo se irá a dormir con hambre. Senga cada vez es más independiente. en lugar de viajar agarrado al vientre de su madre, ahora lo hace sobre su lugo. Y una madre siempre viene bien para ejercitar sus dotes trepadas. los demás babuinos siguen mostrando mucho interés por él. El despiojamiento es un signo de afecto y aceptación. También ayuda que la madre de Senga tenga una posición privilegiada en la manada. Por eso siempre hay un adulto cuidando de él. Otro dentado por el padre de Senga. Otro babuino intenta acercarse. Pero un simple gesto del macho le hace cambiar de idea. Por emocionante que sea la independencia, siempre es un alivio volver junto a su madre. Pero incluso aquí, Senga llama mucho y no solo despierta el interés de sus congéneres. El leopardo espera con paciencia su oportunidad. Kito ya tiene seis meses y sigue creciendo. Todavía disfruta de la protección de la manada. Los otros cachorros ya están perdiendo sus manchas y adoptando un color más oscuro. Kito sigue completamente blanco. Los leones solo necesitan comer una vez cada varios días. El resto del tiempo lo dedican a descansar aunque los cachorros prefieren jugar. esta es una buena época para Kito. Mientras la manada lo mantenga alimentado y seguro seguirá creciendo. Por ahora puede dedicarse a pelear con los otros cachorros. su primera gran prueba llegará cuando se le permita participar en una cacería. Entonces se verá si su color blanco es una desventaja. La prueba de Senga llegará mucho antes. El leopardo es el más temible de nuestros cazadores. Tiene mucha fuerza. Puede matar animales diez veces superiores a él en tamaño. Y es sigiloso. Es capaz de arrastrarse silenciosamente hasta su presa y domina el arte de la emboscada. El leopardo y el babuino son enemigos ancestrales. Si se acerca lo suficiente podrá atrapar a una de las crías. pero debe mantenerse en guardia contra los grandes machos y sus afilados colmillos. Se ha fijado en Senga que destaca de los demás. Pero antes de que pueda atacar un centinela da la alarma. El pánico cunde entre la manada. La madre de Senga se lo lleva con rapidez a los árboles. Pero en la confusión se separan y Senga cae al suelo. Los grandes machos de la manada rodean al leopardo. Este no está dispuesto a arriesgar la vida y sigue enfrentándose a ellos y decide alejarse. Pero no todo ha salido bien. Senga ha muerto a causa de la caída. Su madre se niega a aceptar que ha muerto y se lleva su cuerpo sin vida. incluso lo despioja como si así pudiera devolverle la vida. Su instinto maternal es tan fuerte que incluso intenta robarle la cría a otra hembra. Senga Senga solo es la última víctima de un antiguo conflicto entre leopardos y babuinos. Parece imposible pero en otro tiempo estos dos animales fueron amigos. Un día cuando el leopardo estaba cazando acorraló a una liebre en un agujero y le pidió al babuino que la vigilara mientras él iba a buscar un palo. El babuino estuvo vigilando a la liebre un rato pero al final se quedó dormido. Estaba dormido delante del agujero la liebre escapó. Al regresar el leopardo se enfureció con el babuino por dejar escapar a su presa y juró que desde entonces cazaría a los babuinos. El babuino huyó despavorido y desde entonces leopardo y babuino han sido feroces enemigos. Durante tres días y tres noches la madre de Senga no se separa del cuerpo de su hijo ni siquiera para buscar comida. Pero al cuarto día lo abandona. Es hora de pasar página. incluso después de muerto Senga sigue atrayendo la atención de los otros babuinos. Oka ya tiene un año y ha pasado de esconderse entre los juncos a surcar el río orgullosamente. Solo han sobrevivido él y uno de sus hermanos. Es más grande y más valiente por lo que muchos de los animales que antes intentaban cazarlo ahora lo temen. Pero sigue habiendo animales que pueden comérselo como otros cocodrilos adultos que no dudan en devorar a uno de los suyos. Su hermano puede contar con un camuflaje perfecto para ocultarse en las aguas oscuras pero la vibración que crea en el agua de Pablo de la paz. Ahora Oka es el único superviviente de la camada. La muerte de su hermano ha sido una lección que hará bien en recordar sobre todo porque él es mucho más visible. Nuestro león blanco Quito es ahora un joven de nueve meses. Pronto el macho dominante de la manada lo expulsará y tendrá que valerse por sí mismo. El rey de la manada no tolera la competencia. Quito ya está poniendo a prueba sus habilidades como cazador pero las cebras todavía están fuera del alcance de este joven león. Por fin encuentra algo más adecuado a su tamaño pero su inexperiencia hace que la presa vea su blanco pelaje. cuando abandone la manada Quito se enfrentará a más de una prueba tendrá que cazar él solo y algún día tendrá su propia manada si encuentra una hembra para aparearse y pasar su llamativo color a una nueva generación no será fácil. Las leonas se sienten atraídas por los machos con la melena más oscura estos suelen ser los leones más fuertes y feroces. La melena de Quito siempre será blanca por ello tendrá que esforzarse para atraer a una hembra. Los extraños de África no siempre tienen un color diferente a veces su peculiaridad de su dibujo. Este es el guepardo real es el más extraño de los grandes felinos. En lugar de tener las típicas manchas del guepardo su dibujo es más bien de rayas. Durante la última glaciación prácticamente todos los guepardos desaparecieron. Eso significa que todos los guepardos que existen hoy en día están estrechamente relacionados. Por eso cuando se aparean es muy poco probable que aparezcan genes extraños como los que han dado al guepardo real su dibujo rayado. Incluso es posible que el guepardo real tenga su origen en un cruce artificial realizado por antiguos pobladores africanos que utilizaban guepardos amaestrados para cazar. El aspecto del guepardo real es muy diferente del de los guepardos normales pero sí comparten el rasgo especial que ha hecho famoso a este felino. La velocidad. El guepardo es el corredor más veloz del mundo pero no siempre ha sido así. Hace mucho tiempo el guepardo tenía un rival el topi. Los dos animales eran muy rápidos pero todo el mundo se preguntaba cuál de los dos lo era más. Para responder a esta pregunta el creador organizó una carrera. Llamó al guepardo y al topi y les dijo que tenían que cruzar el valle. los dos animales partieron a toda velocidad y parecían ir a la par. Pero entonces el topi tropezó y cayó. En vez de seguir corriendo el guepardo se detuvo y volvió a ayudar al antílope. Al creador le complació tanto la bondad del guepardo que le recompensó con el honor de ser el más rápido. y además le concedió otra recompensa su hermoso color amarillo. El guepardo real es un extraño especial. Su pelaje podría ayudarle a camuflarse en un hábitat diferente al de las praderas abiertas en el que suele vivir ya que su color y dibujo se confunden muy bien en las sombras moteadas de la vegetación más espesa. Varios años después de que los mensajeros fueran enviados a la tierra el creador quiso visitarlos para ver cómo les había ido. Senga como sabemos había muerto pero el creador recordaba al pequeño león blanco y al diminuto cocodrilo amarillo y fue una gran sorpresa ver cómo habían crecido. Ahora Oca mide casi cuatro metros y es un gran cazador. Durante casi todo el año se alimenta de peces, pájaros y pequeños mamíferos. Pero una vez al año durante la gran migración tiene a su alcance un gran festín los ñus. No tarda en darse cuenta de su llegada como los demás cocodrilos. ¿Pero no delatará a Oca su llamativo color? Los ñus se mantienen vigilantes saben que el peligro acecha en el río. Oca tiene que ocultarse si quiere cobrar alguna pieza. Pero antes de que pueda llegar a la distancia necesaria es detectado por los ñus. Está claro que acercarse flotando en la superficie no le funcionará como a los demás cocodrilos. Los ñus no reparan en el cocodrilo verde oscuro. Oca utiliza una táctica de caza diferente. Antes de estar demasiado cerca se sumerge y sale a la superficie en el momento de lanzarse sobre su presa. Ha sido un gran éxito para Oca. A pesar de su desventaja ha demostrado ser un gran cazador. El otro mensajero Quito el león blanco también está superando las dificultades. Han pasado cuatro años y ya es un macho adulto. Ahora se puede ver por qué este es el mensajero al que más admiramos. Es verdaderamente majestuoso. Quito ha dejado a la manada con la que creció y ahora defiende su propio territorio. Pero también ha conseguido algo más. ha encontrado a una hembra una leona solitaria y no parece que le haya molestado el color de su melena. Ahora es posible que nazca otro mágico león blanco. Pero sólo el creador sabe cuándo ocurrirá eso. Para todos los animales el mayor logro al que se puede aspirar no es sólo tener bastante para comer es encontrar una pareja y tener descendencia. Durante la época de apareamiento de los cocodrilos los machos intentan atraer a las hembras con antiguos rituales chapoteando el agua y haciendo burbujas. Oca también está listo para aparearse su color amarillo no detiene no detiene a una hembra que muestra su interés siguiéndolo. Ella toma la iniciativa restregándose contra él y cuando está lista para aparearse saca el morro del agua y deja hundirse su cuerpo en un gesto de sumisión. Finalmente se sumerge. no sabremos si con la próxima generación nace algún mensajero hasta dentro de cuatro meses cuando la nueva camada salga del cascarón. El nacimiento de un mensajero es buena señal. En la manada de Senga hay otro recién llegado un nuevo babuino blanco. Quizá los mensajeros no son tan débiles como podemos pensar. El creador envió a los mensajeros a la tierra para dar una lección a los demás animales pero incluso él subestimó a su propia creación. Los mensajeros tienen un poderoso instinto de supervivencia frente a cualquier dificultad. Sus insólitos colores los hacen más vulnerables a los depredadores e incluso al sol. Algunos no consiguen sobrevivir. Pero otros utilizan sus colores de formas inesperadas o cambian de comportamiento. Sorprenden incluso a su creador. No sólo sobreviven a los desafíos a los que tiene que enfrentarse cualquier animal salvaje. También consiguen encontrar pareja y reproducirse y transmitir sus colores a una nueva generación. Incluso hoy en día estos mensajeros siguen apareciendo. siguen siendo muy pocos y siguen siendo muy especiales. Nos recuerdan una antigua historia sobre un tiempo en que los animales eran vanidosos y no apreciaban sus maravillosos colores y su camuflaje. Y sobre todo nos recuerdan lo magnífica y maravillosa que puede ser la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!